¡Suscríbete! Sí, como la mona. Y no me des explicaciones. No la necesito. Es que no quiero que me malinterprete. ¿Y a vos qué te importa cómo interpreto o dejo de interpretar las cosas? Ana. ¿Qué pasa? Yo quiero cuidarte. ¿Querés cuidarme? Sí. ¿Sabés cómo me podés cuidar? Alejándote de mí. De esa manera. Me estás pidiendo un imposible. Yo siempre te voy a cuidar. Porque me interesa mucho. Ay, por Dios. Qué mentiroso que sos. Yo quiero ganar la competencia para que Mariano te deje en paz. Pero olvídate de esa competencia. A mí Mariano nunca me va a dar el divorcio. Lo único que quiero es irme de acá. ¿De cualquier manera? Sí, de cualquier manera. ¿Y entonces qué va a pasar entre nosotros? Nada. Así que si querés podés suspender esa competencia porque no sirve para nada. No. De ninguna manera. Yo no voy a echar mancha atrás. La verdad es que vos sos igual a Mariano. Lo único que quieren es enfrentarse. ¿No es cierto? Lo hago por tu libertad. Olvídate. Mariano nunca va a cumplir con su palabra. Roberto, te lo pregunto por última vez. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? No importa un bledo tu conciencia. Hiciste tanto trabajo sucio en tu vida y justo ahora decidiste que no vas a ser ninguno más. Sos un idiota. Nunca salviste para nada. Infeliz. Nada. ¿Quién? ¿Quién? Tiene que haber alguien en esta casa que pueda darme una mano. ¿Qué haces allá? Shh. No le digas a nadie que me viste. En este puesto lo gano para sustos. Bueno, ¿y qué hago? ¿Empiezo? Falta Pedro todavía, Mariano. Y a lo mejor no viene. Tal vez tenga un poquitito de miedo. Se vea retrasado por algún problema. Esperemos unos minutos. Sí, igual a lo mejor no le da la cara porque a él no le gusta perder, ¿sabés? Pedro es un hombre de palabra. Por favor, esperemos un poquito. Bueno, está bien. Esperemos, no sé, quince minutos. Y si no viene, gano por abandono. Va a venir. Pedro va a venir. Mi amor, mi amor, quedate tranquila. No vas a competir sola. Yo estoy con vos, ¿sí? No hace falta, brother. ¡Pedro, viniste! Claro que sí, mi amor. Que empiece la competencia. Ana, tengo algo para decirte. No, no, ahora no puedo. En otro momento, por favor. Es que es importante. ¿Le pediste el divorcio a Mariano? Sí, se lo pedí, pero no me lo dio. Ay, menos mal. Porque no era buena idea. No te preocupes que si me divorcio nadie va a quedar mal parado. No, no me preocupo por mí. Me preocupo por vos. Vas a perder todo a cambio de nada. No, no. Voy a perder todo a cambio de mi tranquilidad, que es muy importante. Pero ¿para qué te sirve la tranquilidad si no vas a tener con quién compartirla? ¿Y por qué me decís eso? Ay, me encontré con Marisol. Y me dijo que tiene muchos proyectos con Pedro. Y que piensa luchar por él. Entonces yo me pregunto. ¿Vale la pena jugarse tanto por alguien que vale tan poco? No sé. ¿A vos qué te parece? Bien, no importa. Bien, igual. Bien, bien. Dale, Juli, preparate. Te toca a vos. Vamos. Chocolata. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya está, Chucky. Ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Voy a saltar yo, Julieta. No, yo puedo saltar. Mi amor, mientras yo esté, no quiero que tomes riesgo, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Problemas en el equipo? Ninguno, broden. Bueno, ¿y de verdad vas a saltar a vos? Sí, voy a proteger a Julieta. ¿Cómo? ¿Vas a saltar Pedro? Tenía que saltar yo. Mi amor, Pedro está haciendo lo correcto. Nadie puede saltar con el caballo en estas condiciones. Y vos estás llamando a la desgracia. ¿Por qué no paras la competencia? A la desgracia, a la desgracia. Está bien, paramos la competencia, pero pierden ustedes, ¿eh? No, yo voy a saltar. Bueno, muy bien, ¿ves? Él quiere saltar. Demostranos lo bueno que sos. Dale, a ver. En fin, que es bueno que nos han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no, Vicky? Y tan mal no nos ha ido, ¿no? No, para nada. Y vas a ver, a partir de ahora va a ir todo mucho mejor. Ay, Dios te oiga, amiga. Adelante. Dios te oiga. Ojalá, sí. Antonio, ¿qué pasa? Por favor, tienen que ayudarme. ¿A ayudarte a qué? A salir, a salir de la casa grande, lo antes posible. La señora Cecilia está planeando algo, algo feo. Y yo no quiero quedar, quedarme involucrado en nada. ¿Mi hermana está planeando algo? Sí. ¿Pero qué cosa? Es que no lo sé. No lo sé, señora, pero tengo miedo, mucho miedo. Necesito que me entiendas, que te pongas en mi lugar. Basta, Francisco, cortale. Estoy cansada de ese tema. Basta. Erika, por favor, entendeme. ¿Pero qué querés que te entienda? ¿Cuántas veces más? ¿Eh? Estoy harta. Francisco, ¿puedo hablar con vos? Sí, sí, yo ya me voy. ¿En qué la podés sudar? Bueno, necesito que me hagas un favor. ¿Por favor? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No necesito tus migajas de amor, ¿ok? Al final me dejaste sola, saliste corriendo como un loco. Tuve que ser cargo yo de hablar con el chico. Chico. Linda mandarina es ese chico. Ay, Antonio, ¿qué vamos a hacer con este chico nosotros? No puede ser que este nos mienta así, che. Ahora, ¿con qué cara la vamos a mirar a Magda? Con la única que tenemos. Pidiéndole disculpas y flores de disculpas. Ay, sí. A ella y a Lisa. Pobre Licita. Pensar que es la madre de mi futuro nieto y yo le dije una cosa terrible, mirá. Antonio. ¿Qué? ¿Te diste cuenta que vamos a ser abuelos? ¿Eh? Vos vas a ser abuela. Yo no sé si llego, como están las cosas. Ay, Antonio, otra vez con eso. Pero claro, Rosa, vos no escuchás cuando yo te hablo. Estos me van a dejar pegado en algo feo. Yo tengo que salir de este puesto, ¿entendés? Ay, yo te entiendo, Antonio, pero este es un momento muy delicado del Francisco. Nosotros lo tenemos que ayudar, ¿viste? No podemos hacer cualquier cosa, tampoco. Sí, cualquier cosa. ¿Sabés lo qué? En cualquier momento vamos a tener que salir corriendo. No quiero olvidarme ni un alfiler, a ver si todavía tengo que volver. Ah, sí. ¿No te pareció que Pedro saltó bárbaro? No, la verdad que no. Ay, mira, digas lo que digas, a ninguna mujer le pasa por alto un jinete así, ¿eh? Así que... Lo que pasa es que a mí nunca me gustaron los jinetes. Pero si yo te vi la cara cuando él saltaba. Ay, pará, no empieces, no empieces con eso. Jurame que no se te caía la baba cuando Pedro saltó. No, no, me dio odio. La verdad, me dio odio. Con esa arrogancia que tiene, soberbio como es él. Porque además siempre tiene a alguien atrás que lo está lavando, ¿viste? No sé de qué se la cree. Pero si a vos te puso loquita verlo saltar a Pedro. ¿Qué me estás diciendo? Ay, basta, no empieces con eso. Te lo pido, por favor. Yo me estoy yendo, me quiero ir de esta casa. No quiero estar un minuto más. ¿Y con Pedro qué vas a hacer? Con Pedro cerré la persiana. Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Ok? Ahora, che, qué espíritu chocolate, ¿eh? La verdad que tiene una garra, es un fenómeno. ¿Viste cómo demuestra el cariño y responde al cariño? ¿Te diste cuenta? Porque en eso sí que somos parecidos. Me pasé la palabra, por favor. Sí. Ahora, yo digo, ¿no? Mirá, Silisa, cuidado. Si Lisa me diese un poco más de bolilla, ¿no? ¿Se daría cuenta la clase de animal que sos? ¿Qué pasa? ¿Te estás entrenando? Digo, por cómo la tratás a Leticia, digo. ¿Cómo? ¿Que vos la tratabas mejor que yo, acaso? Lo nuevo con eso, para, Paquita. Tienes enciclopedias completas, más o menos. Ya que tienen tanta ingenia ustedes, ¿por qué no encuentran un manero de que yo vuelva a mi puesta de trabajo sin humillar a Antonio? Pues el problema no es Antonio. El problema son los linares. Lo que pasa es que vos te viniste re agrandado de Alemania, gorda. Y eso no te la perdonan. Tengo que pinchar un estrategio. Un delicado estrategio digno de una mente brillante como la mía. Suena, amor. El gordo se puso a pensar. Preparémonos para cualquier cosa. Quiero hablar contigo. Sí, cómo no. Soy un buen perdedor. Me alegro. ¿Quiere decir que no tendrás inconveniente en cumplir con lo pactado? Me imagino que te estás refiriendo a Capado, ¿no? Sabés que no sé dónde dejé el mío. Ah, dos trajitos. Permiso. Gracias. ¿Tienes muchos compromisos? Sí. Sí, la verdad que sí, muchos. Pero mira cómo desaparecen. Ahí está. No piensas cumplir con lo pactado, ¿no? No. ¿Y qué? Si no cumple, yo no puedo hacer nada. El contrato es solo un papel. No tiene ningún valor legal. No tiene ningún valor legal. Te pones como te pones como te pones. Yo te voy a demostrar que soy muy buena persona. ¿Eso qué quiere decir? Que te voy a reconocer el premio. ¿De verdad? Sí, si tanto te importa, si tanto te interesa, yo voy a firmar esa sesión de los campos para la San Suátegui y prometo no meterme nunca más en tu relación con Ana. O sea, ¿qué vas a firmar los papeles de divorcio? No, eso es lo único que no voy a cumplir del contrato. ¿Y cómo piensas que no te vas a meter con nosotros? Pedro, Pedrito, Pedrazo. Todo, menos el divorcio. ¿Está claro? Por favor. Hola, Francisco. Vení. Acercate. ¿Pensaste lo que te dije? Sí. ¿Y qué decidiste? Depende de lo que sea, de qué se trata. ¿Victoria? ¿Qué pasa con Victoria? ¿Vos viste los estragos que ha hecho esta mujer en mi familia? Sí, sí. Bueno, creo que ha llegado el momento de ponerle un freno. ¿Qué tipo de freno? Algo como para que no moleste nunca más. No entiendo. ¿En qué estás pensando? ¡Epa, chiquito! No te me vas a asustar ahora, ¿no? No, claro que no. Muy bien. Así me gusta. No hace falta, ¿no? Que te lo diga, pero por las dudas. No quisiera que comentaras nada de esto con Mariano. ¿Está claro? Sí. Muy claro. ¿Llevas la llave del departamento? Sí, la tengo en la cartera. Fíjate bien cuando entres, ¿eh? Que no te haya seguido nadie porque la ciudad está tan peligrosa. Pero esas pájaras de mal agüero, chiquito. La cuido, que es distinto. Ah, que yo no la cuido, ¿no? Bueno, 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 ¿por qué no la cortan? Vos llamá cuando llegues. No se preocupen, yo voy a llamar cuando llegue. Tampoco me voy a Alaska, voy a Buenos Aires, abuela. Te lo pido, por favor. Y me voy a fijar que nadie me siga. Eso sí, ustedes cuídense. Bueno. Y vos en especial, teneme al tanto de todo, ¿ok? Un besito. Chau, abu. No, querida. Chau, querida. Llamen cualquier cosa, ¿eh? Sí, 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 querida. ¿Cerraste la puerta con llave? Sí, sí. Ya cerré. Entonces, ahora quiero que me cuentes por qué les estás entregando todo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque soy un buen chico. No te creo. ¿Cómo? ¿Vos no creés que yo soy un buen chico? Sí, para mí sos buenísimo. Ah. ¿Y entonces? Pero yo duro a que ellos piensen lo mismo. No, no te preocupes, no te preocupes. Ellos van a ir entrando en confianza. Se van a ir relajando. Y ahí lo voy a atacar. ¿Qué? ¿Y decime una cosa? ¿Cuándo empieza el ataque sorpresa? Mañana mismo. ¿Y vos vas a participar? ¿Cómo no? ¿Vos sabés que yo con vos soy muy participativa? Me encanta, me encanta. Y decime, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso ahora. ¿Y después? ¿Vos sabés? Después. Después vamos a hacer... ...muchísimas cosas, vas a ver. ¿Qué te pasa? Eh, nada. No, no me pasa nada. Pero, decime, a lo mejor te puedo ayudar. ¿Vos? Sin caminos. Bueno, no es tan así. Lo que pasa es que vos estás con tus cosas, yo estoy con las mías. Pero eso no significa que no me importes. Estoy mal. ¿Y por qué estás mal? Porque yo quiero llegar a ser alguien dentro de la equitación. Y aunque sé que doy para más, no sé qué me pasa. Que llega el momento y todo me sale mal. Bueno, pero no es así. A veces se gana, a veces se pierde. Además, vos progresaste mucho desde que empezaste. ¿Te parece? Sí, a mí me lo dicen, que sos un buen jinete, que tenés muchas condiciones. Lo que pasa es que en la vida a veces hay que luchar mucho para lograr lo que uno quiere. A veces me parece que demasiado. Pero no es así. Si bajás los brazos, te juro que estás sonado. Es verdad. Quiero que sepas que te quiero. Yo también. ¿A dónde te vas? Yo me voy a Buenos Aires. Pero si necesitas algo, avísale a mi hermana y vengo, ¿ok? Fuerza campeón. Cuídate. Estuve pensando algunas cosas, a ver qué te parece. Bueno, la parte de la cañada tendríamos que alquilarla para pastoreo porque ahí no se puede sembrar. ¿Puede ser? Sí. En la parte alta hay que sembrar. Tú pensabas que puedo sembrar las máquinas. Bueno, si no tenemos plata para alquilar, ir a porcentaje de la producción. Y hay algo que sí se me ocurrió que estoy segura que te va a encantar. ¿Qué sí te ocurrió? Bueno, vos sos el dueño de chocolate. Tendríamos que conseguir algunas yeguas para dedicarnos a la cría de pequeños chocolatitos. ¿Se le pueden pedir las yeguas a Victoria? No creo que tenga ningún problema. Juli, dale que vamos a cenar, vení. No, no voy a comer. ¿Estás enojada porque no te dejé saltar? Ya le dije que yo te lo pedí. Sí, vos se lo pediste y él te hizo caso. Lo hicimos por tus bien, Juli. Ya se lo expliqué. Yo estoy mal y la culpa la tienen ustedes. No te preocupes, Pedro, ya se le va a pasar. Yo no entiendo, trato de hacer las cosas bien. Y por una razón o por otra termino haciéndole daño a la gente que quiero. Una noche de luna a la orilla del mar. Es el lugar perfecto para conversar, para decírtelo, que estás provocando. Quiero robarte un beso y contarte mi amor. Es tan corta la vida, tan largo el dolor. Qué difícil. Apenas me voy y ya te extraño. Y es que estoy 100% enamorado, esclavo de tu... A ver, ¿cómo puedo hacer para ayudarme él? Para hablar con Antonin, ¿cómo le puedo decir? Eh, le decía... Eh, mira, Antonin. Eh, estas son cosas de la vida. La vida es así. La vida te da, la vida te quiten. Y ahora es hora de devolver los galones de mordo para Gunt. ¿Qué suena tuve? Vamos, 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 Antonin, no llore, no me llore, vamos. Esta es la ley de la selva. El más fuerte en el hecho, se come al más chiquen. ¿Quién es el gluten? Se lo comen, se lo caló de gluten, lo de... Vamos, no me llore, esta es la realidad. Es como un hombre caren. Pobre Antonin. ¿Cuándo vengo? ¿Cómo te apuntas? ¿Cómo es que anda la vida suya? Como la economía de estos campos. Con eso te digo todo, ¿no? Dígaselo ahora, que no te lástima, dígaselo. ¿Tenés un minuto para escucharme? Ay, yo y mi maldita insensibilidad. Mariano, ¿puedo hablar con vos? ¿Ahora no lo dejamos para más tarde? Por favor, tiene que ser ahora, es muy importante. Bueno, ¿qué pasa? Es sobre la competencia. No, no, basta, Mati, por favor, basta. Vos tenés que aprender a perder. No, no se trata de eso. ¿De qué se trata, entonces? Ayúdame. Necesito superarme. Y no me quiero dar por vencido. Cuando Matías me contó, me imaginé que Julieta debía estar mal. No sabíamos si Chocolate iba a estar bien. Así que no podía dejarla saltar. Supongo que el anjo conmigo se le va a pasar en algún momento. El tema es aguantar hasta que se les pase, ¿viste cómo son los chicos? O sos la mejor del mundo o sos la peor. Julieta es lo que más amo en la vida. Y hago todo para cuidarla. Más hablo con vos y menos entiendo a Anita, te juro. ¿Qué no entendés? Ay, metí la pata. No puedo creer que seas la única que no lo sabe. Mirá, si son temas personales, prefiero no enterarme. No me gusta meterme en los asuntos de los demás. Ojalá todos fueran como vos. Principalmente Ana. No, por nada a mí nunca me cayó bien. Atacarte de esa manera. Sabés qué, Patricia, si Ana tiene algo conmigo, prefiero que me lo diga directamente. Cuando se meten terceros... Terceros, cuartos, quintos... Cuando Ana abre la boca no discrimina a Marisol. ¿Por qué? ¿Qué dice de mí? De todo. De todo. Y eso no es nada. Dice que sos una ambiciosa y que no dudás en utilizar a Julieta para ablandar a Mariano y quitarle los campos a ella. Pero es una barbaridad. Si yo nunca quise que Julieta estuviera con Mariano. No, yo lo sé. Pero ella dice todo lo contrario. Que sos una mala madre y que inclusive utilizás a Julieta para manipular a Pedro. Para estar más tiempo con él. Se volvió loca. ¿Qué le pasa? Yo siempre le jugué limpio. Fui de frente. Lo increíble es que me dice todo esto a mí que no me puede ni ver. Imaginate lo que le dirá a los demás. Sabés qué, Patricia, no me cuentes más nada porque me hace mal todo esto. No es para menos. Que no termino de creerlo. Es que es increíble creer que Ana puede hacer una cosa así. Pero, te digo la verdad, es de terror. Y lamento ser yo la que te ponga al tanto de todo esto porque... Es triste, pero... Te veo tan cándida, tan inocente... Que me da en el hígado. Imaginate a mí. Yo no sé. Ensañarse así con una persona como vos. ¿Yo qué vos? Voy y la encaro. Y le digo... No, no es mi estilo, Patricia. Prefiero hacer como que... No pasó nada. La verdad que no es bueno dejarse llevar por estas cosas. Hace como te parezca. Eso sí, contá conmigo para lo que sea. Yo estoy totalmente de tu lado. Chao, Marisol. Que estés bien. Hola. Sammy. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien. Bien, me fui del campo. Sí. Sí, estoy acá ordenando algunas cositas. ¿Qué? ¿Y vos cómo estás? Sí, me voy a tener que buscar un trabajo, Sammy. Me vas a tener que ayudar. Sí. Uy, gracias. Qué estúpida. No, es que... Llegó mi hermana. Sí. Sí, yo después te llamo. Chau, chau. Chau. No lo puedo creerme, nomás. ¿Qué me lo trajiste? Sí, te lo olvidaste en tu habitación. Y me fijé, tiene tus documentos y algunas cosas. Y pensé que las ibas a necesitar. Sí, seguro. Gracias. ¿Y cómo está todo por allá? Bien, igual. Bueno, yo mucho no entiendo, pero ahora que te fuiste, te prometo que voy a prestar más atención. Me parece muy bien, porque yo cuanto antes voy a decidir para liquidar todo y quiero que te quedes con la parte del campo que te corresponde. Sí, y si vendés, yo por ahí también vendo. Pero esa es una decisión muy personal. ¿Lo vas a consultar con Francisco? ¿Viste que reconoció al hijo de Elisa? Mmm, qué bien. Le costó, pero lo reconoció muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo lo tomaste? Qué sé yo. Ahí, tratando de bancármela y darle el lado positivo, ¿no? Pero bueno, por lo menos demostró que quiere cambiar. Me encanta. Bueno, ojalá tengas un hombre en quien confiar. ¿Y vos? ¿Qué planes tenés? ¿Yo? Bueno, mis únicos planes en este momento es ver mi vida como una mujer sola. ¿Cómo me podés ayudar? Muy fácil. Comprándome un caballo que sea bueno de verdad. Bueno, yo ya te traje a chocolate, no pudiste, también estuviste entrenando con Lunita, no pasó nada. Mariano, quiero un campeón. Déjamelo pensar. Más adelante vemos que podemos... Siempre más adelante. Encima le diste mi caballo a Balmaceda y ni siquiera me preguntaste. Mati, Mati. Mariano creyó que ese caballo ya no servía más. Y vimos cómo no sirvió. Espero que me compres el caballo. Mati. Perdónalo, está imposible. No importa, es un chico, ¿no? Y qué paciencia le tenés. Si los demás supieran lo dulce y tierno que podés llegar a ser. Ni se lo imaginan. Decime una cosa, ¿hablaste con Marisol? Sí. Le dije todo tal cual acordamos. No sé si me creyó, pero se quedó pensando. Es por eso que me gustas tanto, sos tan decidida. Las mujeres como vos me pierden. Mi chiquito. Pobrecito, que nadie lo comprende. Sí. Sí, 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 sí. Hay alguien que me comprende. Vos. Vos sos la única que me comprende, ¿sabés? Ya te dije que no voy a ir a entrenar, Pedro. ¿Me podés dejar leer tranquila, por favor? No puedo creer que te están ofendida. ¿Por qué no hablamos? Tienes que entender lo que pasó. No, no lo entiendo. Déjame leer esto que es muy interesante. Pero, Juli, ¿qué es lo que te molestó tanto? Me molestó que me pasaran por arriba. ¿Por qué era muy peligroso? Chocolate, teníamos que probar que podía rendir en una situación anormal. Chocolate tenía que rendir conmigo. Bueno, pero si vos no lo crees posible, yo te voy a dejar el camino libre para que te busques un jinete al que le tengas confianza. Yo no entiendo por qué reaccionas tan mal, Juli. ¿Viste? Yo también tengo mi carácter. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Nada, Julieta. Que me dijo que buscar otro jinete. Está muy mal, está ofendidísimo. Bueno. Ya se le va a pasar. No sabés la cantidad de trámites que hay que hacer para empezar a trabajar. Me imagino. Sí. Parece que Ana Laura está dispuesta a deshacerse de todo. No sé, está medio loca. ¿De dónde sacaste eso? Me lo dijo mamá. Se lo contó Floria. Pero si ella vende ahora, se va a quedar sin nada. Bueno, parece que también estuvo hablando cosas raras a nuestras espaldas. No sé qué es lo que pudo haber estado diciendo, pero... Pero no puede regalar lo que es suyo. Yo ya creo que es capaz de cualquier cosa. Yo no puedo permitir esto. Es una locura. Voy a hablar con ella. Eh, Chapan... Nada, mejor dejemos las cosas así, Leticia. No, 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 pero me merezco una explicación. Vos también le hacés una explicación. Yo también me merezco una explicación. Sin embargo, no te estoy pidiendo nada. ¿Cómo que te voy a dar una explicación yo? Escucha, lo único que me falta es arrodillarme y pedirte, por favor, que me mire. Leticia, sabés perfectamente bien de qué te estoy hablando. No, no sé de qué me estás hablando. Y me estás volviendo loca. Porque si de verdad yo no te gusto más, decímelo de frente. No, no me gustas más. No me gustas más. Ni vos, ni tus mentiras, ni el chiste ridículo que me armaste con el disco. ¿Qué disco? El disco que supuestamente vos encontraste en el stud. Que es el mismo disco que yo mandé a analizar. ¿Te divertiste mucho gastándome con esa truchada? ¡Contéstame! Frau Linares tiene una mente muy complicada. Retorcida. No complicada. No retorcida. ¡Complicada! Bueno, bueno, está bien, complicado. Si nosotros queremos ir a decirle que queremos cambiar roles, se va a negar inmediatamente. Por eso tenemos que poner en marcha el plan A, psicología inversa. ¿Cómo es eso? Simple. Usted va y le dice, yo no quiero dejar esta puesta, quiero esta puesta para siempre, quiero morirme con esta puesta. Pero por otro lado, le tira la gafia encima, se olvida de tarea, deja que Mucaman hagan cualquier porquería, va un montón de cagaditas. Pero hay un pequeño problema. Entonces ella me va a pedir, por favor, que vuelva nuevamente a la búnker y a usted lo va a echar como perro sarnoso. Y yo voy a entrar en esa casa nuevamente, por la puerta grande. Esa es una buena plan. No, no es una buena plan, porque yo ya fui y le pedí de cambiar todo, de hacer todo el cambio. ¿Pero qué hizo, ignorante? Y ponerme la soga al cuello. ¿Pero ella qué dijo ante tamaño atrevimienta? Que no, que todo seguía igual, como estaba, ¿entendés? Eh, ¿tenemos plan B? Pues por supuesto. ¿Está bueno? Depende. En cuanto le guste a usted arrastrarse, humillarse, suplicarle, mermotas. Yo no sabía nada. Mirá, Leticia. Antes de que ese disco apareciera ahí, yo revisé todo el estudio. No había absolutamente nada. Así que vos lo pusiste ahí. Chapa, por favor, no te... Vos te burlaste de mí. Como me tomaste el pelo. O sea, yo soy el tarado que cree que existe vida en el espacio exterior. Pero ¿sabes una cosa? Si yo no comí ese sapo, ¿sabes por qué fue? Porque confío en vos. Porque yo pensé que vos estabas sobrando de buena leche. Yo no quise herir tu sentimiento. No me mientas más. No te creo una sola palabra de lo que me estás diciendo. O seguramente te debes haber descostillado de risa conmigo, ¿no? Claro, la señorita veterinaria se divierte barato con el peón. Que en su perra vida salió del campo. ¿Cómo me voy a reír de vos? Estás completamente loco, Chapa. A mí no me fue tan bien como a vos en la vida. Pero ¿sabes qué? Yo me formo, leo, investigo. Hago lo que puedo. Claro, título universitario no tuve, no tuve esa posibilidad. Chapa, estás llevando esto para cualquier lado. Yo lo único que quería era llamar un poquito a la atención tuya. Ah, vos querés atención. Bueno, ahora vas a tener atención, ¿sabes? Porque voy a estar con los ojos muy abiertos y no voy a dejar que ninguna conchetita se venga a sacudir el aburrimiento conmigo, ¿ok? Ah, no, 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 no. Pedro, ándate de mi casa. Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar con vos, ándate. No me voy a ir de aquí sin que me escuche. No me voy a ir de aquí. nochmal No me voy a ir. No me voy a ir de aquí sin que me escuche. Gracias.